Antes de comenzar, no olvides suscribirte para los 3 millones, perro. Y por qué no, también activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo video. ¡Como tú digas! Esta peli empieza con Ji-Woo, un caricaturista que investiga este complejo de apartamentos abandonado, conocido como la mansión Wang Lim. Él ha venido hasta aquí buscando inspiración para su nueva serie animada. A pesar de estar deshabitado, nuestro amigo escucha un movimiento en los pisos de arriba, y por un momento siente la presencia de un niño parado de espaldas. Ji-Woo entrevista al conserje del edificio, y el señor nos cuenta que hace años, este era el hogar de muchos niños huérfanos, quienes murieron calcinados en un incendio. Desde entonces, aquí se oyen cosas extrañas. ¡Ay, qué escalofrío! Ji-Woo pone su grabadora a correr, para no perderse ningún detalle de lo conversado. Así pues, vemos la primera historia, la del escritor. Hace tiempo, un novelista se mudó al quinto piso de la mansión Wang Lim, buscando alejarse de su esposa problemática y de su bebé recién nacido. Consiguió el departamento por un buen precio, pero desde el inicio escuchaba niños jugando y riendo en los pisos de abajo, lo cual le parecía extraño. Él le preguntó al agente inmobiliario quién vivía abajo, pero el man cambió de tema rápidamente y se hizo el loco. ¡Ugh! Típico de agentes inmobiliarios. Igual, el escritor aprovechó el tiempo de soledad para terminar su obra, y todo iba normal, y su mujer lo llama para gritarle, y discuten mucho cuando... El escritor no le da más vueltas al asunto, y sigue con sus cosas. Al día siguiente, el señor va a la farmacia para comprar algo que le ayude con su dolor de cabeza. Una joven farmacéutica lo atiende de forma muy amable, y luego llega un chico preguntando por removedor de moho. A ver, papi, ¿cómo vas a venir a buscar removedor de moho a una farmacia? De vuelta en casa, el escritor se disponía a continuar con la chamba, cuando nota que alguien tomó su laptop. Él mira la entrada de su depa, y no parece haber nadie allí. Él encuentra un zapato de niño, pero fuera de eso, no hay nada raro. El escritor sale corriendo a buscar al responsable, pero no tiene éxito. Él acude al conserje y le pide que revise las cámaras de seguridad, pero obviamente allí no encuentran nada. El novelista insiste en que los niños de abajo rompieron su laptop, pues siempre los oye jugando. Pero el conserje le dice que eso no puede ser, pues abajo no vive nadie. Harto de la situación, el escritor va al departamento en cuestión, y toca la puerta muy fuerte, y exige que los niños mancriados salgan. Pero no tiene suerte, y lo único que logra ver en este apartamento son varios pares de zapatos, dispuestos de manera ordenada. Además, abre un gabinete que estaba al lado de la puerta, y encuentra el par del zapato que halló en su propio departamento. El señor toma todos los zapatos del gabinete y los pone en una bolsa, y los echa a la basura. Llegada la noche, el mister dormía bien tranquilo, cuando es despertado por el sonido de alguien intentando abrir su puerta. El escritor lleva algo asustado, y registra las habitaciones, y al voltear descubre la bolsa que él llenó con los zapatos de niños. El mister ahora está cagándose de miedo, y encima golpean muy fuerte en su puerta, y el mister se acerca con el corazón en la mano, y pone su rostro frente a la mirilla. Y con horror, observa a tres niños parados de espaldas, todos terriblemente quemados, y señalando para arriba. Ahora el departamento del escritor ha cambiado, y parece que se encuentra en la noche del incendio en que todos esos niños murieron. En el techo, los infantes lo observan con ojos negros y sonrisas demoníacas, y este pobre novelista, entiende que ha llegado su fin. Ahora estamos de vuelta con Yu-Oh y el conserje, y se nos cuenta que aquel novelista desapareció hace dos años, y más nunca se le volvió a ver. Así pues, escuchamos la segunda historia, la de la farmacéutica. Sí, la misma farmacéutica que atendió al escritor en la historia anterior. Ella era una señorita muy guapa que se había mudado al noveno piso de la mansión Wan Lim. Mientras se arreglaba, escuchamos por la radio que algún demente mató a su esposa y a su hija pequeña, y luego escapó. La farmacéutica está saliendo con este hombre de la foto, y aunque es casado, ella lo ama mucho y es feliz. Ay, valórate mi reina. Bueno, de la nada, la radio se buguea y volvemos a oír sobre este demente que mató a su esposa y a su hija. Ya en el trabajo, la farmacéutica atiende al escritor de la historia anterior, buscando el removedor de Mo. Al rato se asusta mucho pues su compañera de trabajo aparece de la nada. Ambas conversan por un rato, y su colega le aconseja que no debería salir con un hombre casado. La chiqui recibe una llamada de su novio casado, quien suena muy agitado, y le dice que irá a verla en la noche. Inmediatamente, vemos que su colega, con quien había estado hablando un buen rato, recién llega a la farmacia. Pero si ella acaba de entrar, ¿con quién estuvo hablando nuestra protagonista? Es un misterio. Un gran misterio. Además, solo se ve por un instante, pero cuando la colega ingresa podemos ver a una señora de rojo, parada y mirando fijamente a la farmacéutica, lo cual es muy extraño. Llegada la noche, la chiqui es visitada por su amado. Él está empapado y parece bastante contrariado. Este infiel desgraciado nos cuenta que su mujer se enteró del amorío, y la farmacéutica está feliz, pues quiere que él se divorcie de una vez, y que empiecen una vida juntos. Y de verdad, mi vida, quiérete un poco. Su novio le pide que lo deje quedarse aquí por un tiempo, y que si alguien pregunta, no les diga que él está aquí. Más tarde, nuestra protagonista despierta por el sonido de su puerta, la cual parece estar abriéndose. Ella intenta despertar a su novio, pero este tiene el sueño muy pesado. La chiqui avanza hasta el pasillo, donde nota que alguien se está duchando. Además, puede ver la silueta de un hombre a través del vidrio. La farmacéutica se llena de coraje y abre la puerta, pero aquí solo está su radio, y no hay nadie. Así que simplemente cierra la llave del agua. Al día siguiente, ni bien llega al trabajo, un par de policías la intervienen, para hacerle unas preguntas sobre su novio, quien es sospechoso de haber matado a su esposa e hija de 9 años. Ella no les dice nada, pero camino a casa, recuerda haber oído la noticia en la radio, y une los puntos y entiende que el hombre que ama es un asesino. Además, ni bien entra a su departamento, encuentra la ropa de su novio, toda ensangrentada. Aquí pensarías que la protagonista ya se quita la venda de los ojos, pero en lugar de eso, la farmacéutica le dice que tendrán que escapar juntos e iniciar una vida en otra ciudad, y sigue jurando el amor eterno y lealtad eterna mientras el asesino se ducha. Ay, mi reina, Dios mío. Lo raro es que el señor solo dice una frase, y la repite una y otra vez. Querida, no le digas a nadie que me ducho aquí. Cuando la farmacéutica entiende que algo raro ocurre, la radio se prende sola, y ahora la farmacéutica ve la misma silueta rara a través del vidrio, bailando. Inmediatamente, alguien llama a su puerta. Ella se acerca a la mirilla, y se trata de su novio, el cual recién llegaba a verla. Pero entonces, ¿quién se estaba duchando allí, hablando con la misma voz de su novio? Ella le cuenta todo a su pareja, quien al oír su propia voz saliendo del baño, le cree. El señor toma un martillo y se acerca con cautela hasta la puerta, pero cuando estaba a punto de abrirla, le dice a nuestra protagonista, te dije que no le dijeras a nadie de nosotros. El asesino voltea, y la silueta del baño lo sigue de forma idéntica, y entendemos que estos dos son una misma entidad, y que esa persona con quien la farmacéutica conversó, no era su colega, era su novio asesino, quien de alguna manera, había tomado la forma de esa mujer. Este departamento ahora cambia, y vemos las paredes cubiertas de sangre, y el novio asesino ahora sostiene el cadáver de su esposa. ¿Y te acuerdas de la extraña mujer de rojo en la farmacia? Pues ahora también entendemos quién era. Al mismo tiempo, la silueta misteriosa aparece detrás de la farmacéutica, y finalmente, este desquiciado nos da una macabra sonrisa. Una vez más, estamos con Ji-wo, él visita a uno de los residentes de la mansión Wan-lim, y resulta ser nada menos que el agente inmobiliario que le vendió el depa al escritor de la primera historia. Pero claro, algo le ocurrió, pues se ve muy traumatizado. Ahora vemos su historia, y ni bien lo conocemos un poco, se hace evidente que este corredor es un sujeto inescrupuloso, que alquila y vende los peores y más sospechosos departamentos del edificio, con tal de ganar algo de dinero. Por ejemplo, al escritor de la primera historia, no le contó sobre los huérfanos que murieron quemados, ni que la plomería en su departamento estaba descompuesta. Esos bastardos me mintieron. El corredor vive en el séptimo piso de la mansión Wan-lim, y después de un arduo día de estafas, vuelve a casa. Parece que él habla con su esposa, y luego disfruta su cena, y la felicita por tener una gran sazón, aunque luego nos enteramos que su esposa es esta muñeca. ¿Ok? Incluso le compró un brazalete carísimo y se lo pone porque la ama mucho. ¡Ugh, qué tétrico! Tarde en la noche, el corredor se despierta con el sonido del desagüe en su departamento. Parece que aquí la plomería también está descompuesta, o algo la está obstruyendo. Al día siguiente, un plomero revisa las tuberías, y descubre que hay como 10 kilos de cabello de mujer, y que es esto lo que obstruye el lavabo. La reparación de todo esto le costará caro, y como nuestro protagonista sabe que él no atoró el lavadero, se dispone a averiguar quién vivió en este apartamento antes que él. Cuando por fin consigue el nombre de la antigua propietaria, el corredor le pega una llamada. Pero para su sorpresa, lo único que se oye del otro lado de la línea es a una mujer ahogándose. ¡Oh, no! Una noche, el corredor envuelve a su esposa muñeca, y conversa con alguien que supuestamente la reparará y la dejará como nueva. Pero una vez más se oye el agua saliendo del lavadero. Todo esto es un desastre, y cuando el corredor voltea, nota que su amada ya no está. Además, el brazalete que le puso está en el suelo. Ahora, él ve como claramente una mano humana está manipulando la llave del agua, pero así como esta aparición llega, simplemente se esfuma. Al día siguiente, nuestro protagonista se pregunta si hay un agujero negro en su depa, pues nos explica a dónde fue a parar su muñeca. Por otro lado, su asistente le cuenta que la mansión Wan Lim se llama así pues fue construida por la iglesia del mismo nombre. El líder de este culto terminó suicidándose, desde entonces, allí solo han ocurrido tragedias. Esa es una historia de origen brutal. Ya en casa, el corredor cena con otra esposa muñeca, pues parece que tiene una de repuesto, y le dice que no entiende por qué pasa todo esto, y aunque está hablando solo, él le dice a su amada que está equivocada, y que él no está maldito, que solo estaba haciendo su trabajo, y lo único que ha hecho es comercializar los departamentos, sin dañar a nadie. ¡Eso es un desastre! Inmediatamente vuelve el sonido del desagüe. Al corredor se le hiela la sangre al ver que su muñeca está mirando en dirección al lavadero, por lo que se acerca con su teléfono, y ahora puede ver claramente a otra muñeca en una bolsa, la misma que desapareció anoche. El corredor se encierra en una habitación, y lo único que oye es el plástico de la bolsa de la muñeca, moviéndose hacia la puerta. Las luces se apagan, por lo que se ve forzado a usar un encendedor, y se mueve por todos lados tratando de ver, cuando de repente siente que está parado sobre una bolsa de plástico. Volvemos con Jiwo, quien conversa con el corredor, y el mister sigue repitiendo que no hizo nada malo, y que solo estaba comercializando los depas, y vemos que este inescrupuloso vendedor ya no tiene manos. Ahora que su vida fue arruinada, este señor sí cree que la iglesia de Wang Lim lo maldijo. Después de su visita a este complejo de departamentos, Jiwo obtuvo el material necesario para crear su nueva novela gráfica de terror. Y la llevó con un editor, y a este le encantó. Por fin nuestro amigo tendrá éxito en lo que le apasiona. Sin embargo, el editor le dice que necesitará hacer la historia más larga, pues aunque es buena, ahora mismo es demasiado corta. Determinado, Jiwo se dispone a volver a los departamentos malditos, y su novia le pide que al menos descanse por hoy, pues es su cumpleaños. Pero el chico está obsesionado con cumplir sus sueños, y se disculpa con ella, y se marcha. Nuestro protagonista visita el conserje, y le pide que le cuente más historias perturbadoras. Sin embargo, el señor le dice que ya no hay nada más para contar, a lo que Jiwo le insiste, y le ruega, y le dice que le dará lo que él quiera. Esto último parece despertar el interés del conserje, quien al final sí nos relata otra historia, la del estudiante. Este chico había estado de viaje en el extranjero, y llegó al sexto piso de la mansión Wan Lim, para visitar a su viejo amigo, quien lo recibió con brazos abiertos, y ambos estaban muy felices de reencontrarse. Sin embargo, el estudiante notó rápidamente que el departamento de su amigo estaba en muy mal estado, y todo estaba cubierto de moho, incluso la comida. Y su amigo estaba cubierto de estos enormes granos o ampollas. Pero cuando el prota le pregunta al respecto, el amigo dice que no se preocupe, y se pone a comer la comida ongueada. Al día siguiente, el estudiante encuentra a su amigo limpiando el departamento, y se disculpa por el estado de las cosas. Él agrega que volverá por la noche, y que puede comer lo que encuentra en la refrigeradora. ¡Qué agradable sujeto! Pero como era de esperarse, toda la comida, hasta los vegetales y la leche, están llenos de moho. Además, en medio de la humedad de las paredes, el estudiante descubre la marca de lo que parece una sombra humana. El chico va en busca de removedor de moho, y vemos que era el mismo chico que llegó a pedir este producto a la farmacia en la segunda y primera historia. Él finalmente consigue los productos, y protagoniza un relajante montaje de limpieza, y deja todo brillando, y logra quitar la sombra esa de la pared. Había una habitación con llave, pero el estudiante no puede con su genio y fuerza a la puerta, y encuentra que el mal olor y el moho de todo el departamento proviene de aquí. Lo raro es que pareciera salir de este cuadro de su amigo y sus padres. Cuando llega a casa, el amigo se extraña de ver todo brillando, e ignora a su compañero, y va de frente a la habitación del cuadro. Cuando nota que este también fue limpiado, y que la pintura ya no tiene moho, reacciona como un demente, y toma a su amigo de los hombros y lo sacude, y le pregunta gritando por qué lo hizo, por qué le hizo eso a sus padres. Luego, simplemente se marcha. ¡Ay! Eso ha escalado rápido. Después de que su amigo se ponga como loco, el estudiante llama a otro amigo, para ver si se puede quedar con él. Y el otro amigo le dice, ¡Cae no más perro! Y el chico ya estaba empacando, cuando nota que en el suelo del depa, ha crecido de nuevo ese asqueroso moho. ¡No! ¡No, no, no! ¡Jódanse! ¡Yo me voy! ¡No, no, no, no! Cuando voltea, el moho ya no está, y parece que nuestro prota se lo imaginó. Pero la puerta del cuarto del cuadro se abre, y vemos que una vez más, todo está asqueroso. El amigo regresa, y parándose de espaldas, le pide perdón al estudiante, por haber reaccionado así. Él le explica que enfureció a sus padres a limpiar todo, pero también le dice que ya les explicó la situación, y ahora todo está bien. Y nos muestra su rostro, el cual voy a censurar porque seguro me desmonetizan, pero imagínense que hay 10 veces más granos y moho. ¡No, otra vez! El aterrorizado estudiante retrocede, cuando unos brazos salen del cuadro, y lo arrastran hacia ellos. Así, con este pobre joven gritando por auxilio, la historia llega a su fin. Jiwo le pregunta al conserje por qué suceden estas cosas, y si el complejo de apartamentos realmente está maldito, a lo que el viejo le dice que mejor él visite uno de los departamentos, para que saque sus propias conclusiones, y le entrega una llave de un depa en el décimo piso. Mientras tanto, la novia de Jiwo se quedó muy triste en casa, porque su novio está obsesionado con su trabajo, y no le pudo cantar feliz cumpleaños. Ella se pone a escuchar las cintas que grabó Jiwo en su primera visita al complejo de apartamentos, y después de oír por un buen rato, descubre que no hay una segunda voz en la entrevista. Es decir, todo este tiempo, el chico había estado hablando solo. Ni bien llega al elevador, Jiwo se encuentra con un señor parado en una esquina, de espaldas. Además, el elevador sube muy lento, y este tipo de la nada le dice hola, y voltea con una sonrisa muy siniestra. Jiwo se está cagando de miedo, y presiona repetidas veces los botones del elevador, hasta que por fin llega al décimo piso. ¡Hasta nunca enfermo! Pero ni bien se cierra la puerta del elevador, nuestro protagonista ve al mismo hombre en la penumbra, con un paquete en las manos, y repentinamente corre hacia él. Jiwo se esconde en un armario, y el tipo que viene detrás lo encuentra, y se ríe como desquiciado y le zángaran los ojos. Pero así como llegó, se va, y nuestro amigo está a salvo. Jiwo usa la llave que el conserje le dio, e ingresa al departamento 1504. Allí, el chico encuentra muchos pergaminos, páginas de libros y sellos raros, así como un gran armario cerrado. Jiwo encuentra un cassette en el suelo, y lo reproduce en su grabadora. Quien le habla es el conserje, quien dice que, en espíritu de la verdad, debe hacerle una confesión. Él no es el conserje del edificio. De hecho, hace años fue un recién llegado a la mansión Wanlim, tal como él. Él llegó al complejo de apartamentos por el rumor de que había sido construido por cultistas, y quería robar el tesoro que ellos supuestamente guardaban aquí. Claro, qué buen plan, ¿robarle a la gente de un culto? Si es lo primero que se me ocurre cuando necesito plata, voy a robarle a la gente de un culto. Para ello, contrató a un ladrón de poca monta, y resultó ser el mismo sujeto con gorra que atacó a Jiwo hace un rato. Ellos llegaron hasta el mismo departamento donde nuestro protagonista se encuentra ahora, el 1504. El joven ladrón dirige su atención al armario, y parece que no hay nada raro. El chico quiere irse, pues no es cojudo, pero el conserje que no era conserje le dice que de hecho encontrarán el supuesto tesoro. Ambos van a otra habitación donde se encuentran con nada menos que el cuerpo momificado del fundador del culto, aquel que se suicidó hace años. El viejo explica que este sujeto podría resucitar, y por ello lo tienen encadenado. El chico le ruega que se vayan, pero este señor examina la quijada de la momia, y luego mete su mano allí, y después de mucho forcejear, obtiene la llave para el misterioso armario. Al abrirlo, solo se aprecia una oscuridad inquietante, y se oyen gruñidos. Pero el viejo extiende su mano al vacío, y consigue mucho dinero. Parece que lo lograron, ahora son ricos. Sin embargo, el joven ladrón escucha las cadenas de la momia moviéndose, y tiene un muy mal presentimiento. Desafortunadamente, tras voltear a ver un par de veces, nota que su amigo el viejo ha desaparecido, y solo quedó su bolsa con dinero. Las cadenas siguen sonando, por lo que este chico sale corriendo. Antes de llegar a la puerta, el chico ve la bolsa con billetes, y en vez de hacerlo sensato y escapar, él regresa por el dinero. ¡Eres un grandísimo estúpido! Mientras este pobre tonto guarda todos los billetes que puede, vuelve a oír las cadenas. Pero ahora, aquella momia que parecía dormida, está de pie. ¡Ya se cago! ¡Ya se jodió! El chico corre despavorido, y contra todo pronóstico, logra llegar al auto de su cómplice. Mientras buscaba las llaves, es sorprendido por el viejo, quien parece que también pudo salvarse. El joven le dice que consiguieron el dinero, pero el viejo solo responde que pudo ver algo dentro del armario. Y luego le pregunta al joven, si él también quiere verlo. Ni bien termina de oír la cinta, Jiwo ve el armario abrirse, y es sorprendido por la momia. Por miedo, retrocede hasta el armario, y queda encerrado dentro de éste. La momia ahora toma la forma del conserje, y le agradece por todo, y se aleja caminando. Jiwo le ruega que lo libere, y vemos que esta cosa ahora toma su apariencia, mientras que él empieza a ser consumido por la oscuridad, y muere gritando en agonía. La novia de Jiwo se preocupa por su amado, por lo que va en su moto a buscarlo al complejo de apartamentos. Ella ingresa y ve exactamente lo mismo que vio su novio al inicio de la película, incluido el niño de espaldas, y llega Jiwo a recibirla. Sin embargo, esta chica es más lista o quizá escéptica, y sabe que esta cosa, sea quien sea, no es su novio. Desgraciadamente, parece que ya no importa. Y la moraleja de esta película es que si consigues la casa o departamento a un precio demasiado bueno, probablemente algo anda mal. Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, toca agradecer a los miembros del canal, mis suscriptores veras. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito, y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!